Y pensar que alguna vez me dijeron, no podés hacerlo, no podés vivir de tus ideas, no podés esto, no podés lo otro, no podés, no podés, no podés. Es cierto, no pude, no pude hacerles caso. No nací para escuchar cuentos, nací para crearlos, no nací para tener miedo, nací para enfrentarlo y reírme de él. Y sí, yo sí vivo de mis ideas. ¿Cuántas veces ignoraste esa voz que susurra ideas en tu interior? ¿Cuántas veces te arrepentiste de no haber llevado esos pensamientos a la acción? El mundo es de los que saben que con una idea todo es posible. Be Yourselfie Y no permitas que nada te limite nunca. Porque siendo vos mismo, crearás las mejores ideas y van a ser tantas que vas a querer almacenarlas, plasmarlas, revisarlas y compartirlas. Freíte sin parar. Disfruta de tu vida a tu manera. Y recordá, sí podés vivir de tus ideas. Be Yourselfie Be Yourselfie Be Yourselfie Gracias.